La gente está trabajando, ¿cómo inició su iniciativa? Pues con gran expectativa, ¿no? Porque esperamos que en Dios que este 2016 le vaya bien a todas las toyaquenses. Bien, ¿cuáles son los temas prioritarios para este año? El tema prioritario para poder reactivar la economía del municipio es la cuestión del café, la actividad apícola, la actividad pesquera. Obviamente estos sectores son los que siempre se han tomado en cuenta en actualidad, ¿es de los que prioritariamente la gente vive? Claro, son sectores que dan realza a la economía del municipio y que gracias a ellos la familia a la que se dedica las actividades de estos sectores se ven beneficiadas. Y esto es un resultado que es un peso más en los bolsillos de cada familia. Para mí es una gran satisfacción de que a finales del año el gobernador estuvo con nosotros, me entregó proyectos para los pescadores, para los apicultores y hoy vamos con los apicultores. Es una actividad muy importante que esta actividad cafetalera le ha dado mucho realce a Toyad, porque a Toyad depende del café. A Toyad, sin el café no tuviera la economía que tiene hoy. Sé que realmente vamos a tener problemas económicos por la gran baja de producción del café, pero no la podemos dejar caer, porque como digo, el café le ha dado grandes cosas a Toyad, profesionista, economía, empleos, gran variedad. Entonces el café es emblemático para Toyad. Obviamente los productores declararon que podría haber nula producción este año, presidente. Pues hay una producción muy baja, pero por eso estamos haciendo las gestiones correspondientes ante el gobernador. Y le aplaudo al señor gobernador que haya gestionado los 30 millones de pesos para poder reactivar o poder combatir lo que es la roya del café. Ok, presidente. En relación a la cuestión financiera, obviamente para salvar los compromisos, su gobierno pidió un préstamo, por decirlo así, al gobierno del estado. ¿Se ha cumplido ya totalmente? Pues pedimos un préstamo que fue a 6 millones y medio para cubrir los compromisos de la Ginaldo. Eso nos va a ir descontando mes con mes. Y por eso les decía yo al inicio del año que voy a tener problemas para poder pagar quincenas. Pero yo tengo que hacer una planeación muy integral para no faltarle el sueldo a los trabajadores. Ok, muchas gracias, presidente.